¡Ay, qué rico! Vean esta variedad tan hermosa de quequitos. Adelante. Yo voy con el de chocolate, con su permiso. Muchas gracias. Panadería San José. Oigan, compañeros, a las personas buenas les pasan cosas... Buenas. Buenas. ¿Qué gritón? Mónica, obra bien, Mónica. Buenas. ¿Sabes que ella mente? Pero muy cochambrosa. La gente buena le pasan cosas buenas, muy buenas. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Quiero que conozcan a un maestro de secundaria de Los Ángeles. Él se llama Julio Castro. ¿Qué es lo que pasa con Julio? Julio tiene que hacer cuatro horas de camino para lograr llegar a la escuela secundaria donde trabaja en Los Ángeles. Toma un camión, posteriormente toma un scooter y logra llegar a la escuela. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un gran maestro. Él es maestro de matemáticas y no solamente ayuda a sus alumnos de matemáticas, sino alumnos que ni siquiera llevan la materia. Él se pone a darles asesoría, sacrifica sus recreos, se queda después de clases. ¿Y qué es lo que pasa? Que los alumnos están agradecidos. Se juntaron entre todos y le compraron un carro para que ya nos daban que andarle... No solamente el carro, porque él tiene tres hijos y muchos gastos. Un carro y un año de gasolina gratis. Fíjate, esa es la diferencia de las personas que tienen vocación, que les gusta lo que hacen y que lo aman. No, y de que en esa escuela se imparten buenos valores y donde definitivamente... Qué buena acción de esos alumnos que se juntaron, se congregaron para poder darle este bien merecido regalo a este maestro. Lo cual significa que este maestro trasciende, por supuesto, y los alumnos lo agradecen de esta forma. ¡Qué maravilla! Más maestros como estos y más alumnos también. Por eso les digo que a las personas buenas les pasan cosas... ¡Buenas! ¡Y esto fue el Viva News! ¡Muchas gracias por el Viva News! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por el Viva News!